El día del golpe militar amaneció con un sol radiante, poco usual en la tímida primavera que despuntaba. Jaime había trabajado casi toda la noche y a las siete de la mañana solo tenía el cuerpo dos horas de sueño. Lo despertó la campanilla del teléfono y una secretaria, con la voz ligeramente alterada, terminó de espantarle la modorra. Lo llamaban de palacio para informarle que debía presentarse en la oficina del compañero presidente lo antes posible. No, el compañero presidente no estaba enfermo. No, no sabía lo que estaba pasando. Ella tenía orden de llamar a todos los médicos de la presidencia. Jaime se vistió como un sonámbulo y tomó su automóvil, agradeciendo que por su profesión tuviera derecho a una cuota semanal de gasolina, porque o si no tendría que haber ido al centro en bicicleta. Llegó al palacio a las ocho y se extrañó de ver la plaza vacía y un fuerte destacamento de soldados en los portones de la sede de gobierno. Vestidos todos con ropa de batalla, casca y armamentos de guerra. Jaime está haciendo su automóvil en la plaza solitaria, sin reparar en los gestos que hacían los soldados para que no se detuviera. Se bajó y de inmediato lo rodearon apuntando con sus armas. ¿Qué pasa, compañeros? ¿Estamos en guerra con los chinos? Sonrió Jaime. Siga, no puede tenerse aquí. El tráfico está interrumpido, ordenó un oficial. Lo siento, pero me han llamado de la presidencia, alegó Jaime mostrando su identificación. Soy médico. Le acompañaron hasta las pesadas puertas de madera del palacio, donde un grupo de carabineros montaba guardia. Lo dejaron entrar. En el interior del edificio reinaba una agitación de naufragio. Los empleados corrían por las escaleras como ratones mareados y la guardia privada del presidente estaba arrimando los muebles contra las ventanas y repartiendo pistolas entre los más próximos. El presidente salió a su encuentro. Tenía puesto un casco de combate que se veía incongruente junto a su fina ropa deportiva y sus zapatos italianos. Entonces Jaime comprendió que algo grave estaba ocurriendo. Se ha sublevado la marina, doctor, explicó brevemente. Ha llegado el momento de luchar. Jaime tomó el teléfono y llamó a Alba para decirle que no se moviera de la casa y pedirle que avisara a Amanda. No volvió a hablar con ella nunca más, porque los acontecimientos se desencadenaron vertiginosamente. En el transcurso de la siguiente hora llegaron algunos ministros y dirigentes políticos del gobierno y comenzaron las negociaciones telefónicas con los insurrectos para medir la magnitud de la sublevación y buscar una solución pacífica. Pero a las nueve y media de la mañana las unidades aunadas del país estaban al mando de militares golpistas. En los cuarteles había comenzado la purga de los que permanecían leales a la Constitución. El general y los carabineros ordenaron a la guardia del palacio que saliera porque también la policía acaba de plegarse al golpe. —Pueden irse, compañeros, pero dejen sus armas —dijo el presidente. Los carabineros estaban confundidos y avergonzados, pero la orden del general era terminante. Ninguno se atrevió a desafiar la mirada del jefe de Estado. Depositaron sus armas en el patio y salieron en fila con la cabeza agacha. En la puerta aún no se volvió. —Yo me quedo con usted, compañero presidente —dijo. A media mañana fue evidente que la situación no se arreglaría con el diálogo y empezó a retirarse casi todo el mundo. Solo quedaron los amigos más cercanos y la guardia privada. Las hijas del presidente fueron obligadas por su padre a salir. Tuvieron que sacarlas a la fuerza y desde la calle podían oír sus gritos llamándolo. En el interior del edificio caeron alrededor de treinta personas atrincharadas en los salones del segundo piso, entre quienes estaba Jaime. Creía encontrarse en medio de una pesadilla. Se sentó en un sillón de terciopelo rojo con una pistola en la mano, mirándole idiotizado. No sabía usarla. Le pareció que el triunfo transcurría muy lentamente. En su reloj solo habían pasado tres horas de ese mal sueño. Oyó la voz del presidente que aveaba por radio el país. Era su despedida. Me dirijo a aquellos que serán perseguidos para decirles que yo no voy a renunciar. Pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Siempre estaré junto a ustedes. Tengo fe en la patria y su destino. Otros hombres superarán este momento y mucho más temprano que tarde se abrirán las grandes alamedas por donde pasará el hombre libre para construir una sociedad mejor. Viva el pueblo. Vivan los trabajadores. Estas serán mis últimas palabras. Tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. El cielo comenzó a nublarse. Se oían algunos disparos aislados y lejanos. En ese momento el presidente estaba hablando por teléfono con el jefe de los sublevados, quien le ofrecía un avión militar para salir del país con toda su familia. Pero él no estaba dispuesto a exiliarse en algún lugar lejano donde podría pasar el resto de su vida vegetando con otros manatarios rogados que habían salido de su patria entre gallos y medianoche. Se equivocaron conmigo, traidores. Aquí me apuso el pueblo y solo saldré muerto, respondió serenamente. Entonces oyeron el rugido de los aviones y comenzó el bombardeo. Jaime se tiró al suelo con los demás, sin poder creer lo que estaba viviendo, porque hasta el día anterior estaba convencido de que en su país nunca pasaba nada y hasta los militares respetaban la ley. Solo el presidente se mantuvo en pie, se acercó a una ventana con un bazooka en los brazos y disparó hacia los tanques de la calle. Jaime se arrastró hasta él y lo tomó por las pantorrillas para obligarlo a agacharse, pero el otro le soltó una palabrota y se mantuvo de pie. Quince minutos después ardía todo el edificio y adentro no se podía respirar por las bombas y el humo. Jaime gateaba entre los muebles rotos y los pedazos de cielo raso que caían a su alrededor como una lluvia mortífera, procurando dar auxilio a los heridos, pero solo podía ofrecer consuelo y cerrar los ojos a los muertos. En una súbita pausa del tiroteo, el presidente reunió a los sobrevivientes y les dijo que se fueran, que no quería mártires y sacrificios inútiles, que todos tenían una familia y tendrían que realizar una importante tarea después. Voy a pedir una tregua para que puedan salir, agregó, pero nadie se retiró. Algunos temblaban, pero todos estaban en aparente posesión de su dignidad. El bombardeo fue breve, pero dejó el palacio en ruinas. A las dos de la tarde el incendio había devorado los antiguos salones que habían servido desde tiempos coloniales y solo quedaba un puñado de hombres alrededor del presidente. Los militares entraron al edificio y ocuparon todo lo que quedaba de la planta baja. Por encima del estruendo escucharon la voz histérica de un oficial que desordenaba rendirse y bajar en el fin la India, con los brazos en alto. El presidente estrechó la mano de cada uno. Yo bajaré al final, dijo. No volvieron a verlo con vida. Jaime bajó con los demás. En cada peldaño de la amplia escalera de piedra había soldados apostados. Parecían haber enloquecido. Pateaban y golpeaban con sus culatas a los que bajaban, con un odio nuevo, recientemente inventado, que había flarecido en ellos en pocas horas. Algunos disparaban sus armas por encima de las cabezas de los rendidos. Jaime recibió un golpe en el vientre que lo dobló en dos y cuando pudo enderezarse, tendía los ojos llenos de lágrimas y los pantalones tibios de mierda. Siguieron golpeándolos hasta la calle y allí les ordenaron a acostarse boca abajo en el suelo. Los pisaron, los insultaron, hasta que se desacabaron las palabrotas del castellano y entonces le hicieron señas a un tanque. Los prisioneros los oyeron acercarse, estremeciendo el asfalto con su peso de paquidermo invencible. Abran paso, que les vamos a pasar con el tanque por encima de esos huevones, gritó el coronel. Jaime atisbó desde el suelo y creyó reconocerlo, porque le recordó a un muchacho con quien jugaba en las Tres Marías cuando era joven. El tanque pasó resoplando a diez centímetros de sus cabezas entre las carcajadas de los soldados y la huida de las sirenas de los bomberos. A lo lejos se oía un rumor de los aviones de guerra. Mucho rato después separaron a los prisioneros en grupo, según su culpa, y a Jaime lo llevaron al ministro de defensa, que estaba convertido en cuartel. Lo obligaron a avanzar agazapado como si estuvieran en una trinchera. Lo llevaron a través de una gran sala, llena de hombres desnudos, atados en filas de diez, con las manos amarradas en la espalda, tan golpeados que algunos no podían tenerse en pie, y la sangre corría en el hito sobre el mármol en el piso. Condujeron a Jaime al cuarto de las calderas, donde había otras personas de pie contra la pared, vigiladas por un soldado lívido, que se paseaba apuntándolos con su metralleta. Allí pasó mucho rato inmóvil, parado, sosteniéndose como un sonámbulo, sin acabar de comprender lo que estaba sucediendo, atormentado por los gritos que se escuchaban a través del muro. Notó que el soldado lo observaba, de pronto bajo el arma y se acercó. —Siéntese a descansar, doctor, pero si yo le aviso para irse inmediatamente —dijo en un murmullo, pasándole un cigarrillo, encendido. —Usted operó a mi madre y le salvó la vida. Jaime no fumaba, pero saboreó que el cigarrillo iba aspirando lentamente. Su reloj estaba destrozado, pero por el hambre y la sed calculó que ya era de noche. Estaba tan cansado e incómodo en sus pantalones manchados que no se preguntaba lo que iba a sucederle. Empezaba a cabecear cuando el soldado se aproximó. —¡Párese, doctor! —le susurró. Ya vienen a buscarlo. Buena suerte. Un instante después entraron dos hombres, les posaron las muñecas y los condujeron a un nuevo oficial que tenía a su cargo el interrogatorio de los prisioneros. Jaime lo había visto algunas veces en compañía del presidente. —Sabemos que usted no tiene nada que ver con esto, doctor —dijo. Solo queremos que aparezca en la televisión y diga que el presidente estaba borracho y que se suicidó. Después lo dejó irse a su casa. —Haga esa declaración usted mismo. Conmigo no cuenten, cabrones —respondió Jaime. Le sujetaron los brazos. El primer golpe le cayó en el estómago. Después lo levantaron. Lo aplastaron sobre una mesa y sintió que le quitaban la ropa. Mucho después lo sacaron inconsciente al ministerio de defensa. Había comenzado a llover. La frescura del agua y del aire lo reanimaron. Despertó cuando lo subieron a autobús del ejército y lo dejaron en el asiento trasero. A través del vidrio observó la noche y cuando el vehículo se puso en marcha pudo ver las calles vacías y los edificios embanderados. Comprendió que los enemigos habían ganado y probablemente pensó en Miguel. El autobús se detuvo en el patio de un regimiento. De allí lo bajaron. Había otros prisioneros en tan mal estado como él. Les ataron los pies y las manos con alambres de púas y los tiraron de bruces en las pesebreras. Allí pasaron Jaime y los otros dos días sin agua y sin alimento, pudriéndose en su propio excremento, su sangre y su espanto, al cabo de los cuales los transportaron a todos en un camión hasta las cercanías del aeropuerto. En un descampado los fusilaron en el suelo porque no podían tenerse en pie y luego dinamitaron los cuerpos. El asombro de la explosión y el hedor de los espujos quedaron flotando en el aire por mucho tiempo. En la gran casa de la esquina el senador tuvo una botella de champán francés para celebrar el derrocamiento al régimen contra el cual había luchado tan ferozmente, sin sospechar que en ese mismo momento a su hijo Jaime estaban quemándole los testículos con un cigarrillo importado. El viejo colgó la bandera en la entrada de la casa y no salió a bailar en la calle porque era cojo y porque había toque de queda, pero ganas no le faltaron, como anunció regocijado a su hija y a su nieta. Entre tanto, Alba, colgada del teléfono, trataba de obtener noticias de la gente que la preocupaba. Miguel, Pedro III, su tío Jaime, Amanda, Sebastián Gómez y tantos otros. Ahora las van a pagar, exclamó el senador Arturo abalzando la copa. Alba se la arrebató de la mano de un zarpazo y la lanzó contra la pared, haciéndola añicos. Blanca, que nunca había tenido el valor de hacer frente a su padre, sonrió sin disimulo. No vamos a celebrar la muerte del presidente ni la de otros, abuelo, dijo Alba. En las pulcras casas del barrio alto abrieron las botellas que habían estado esperando durante tres años y brindaron por el nuevo orden. Sobre las poblaciones obreras volaron durante toda la noche los helicópteros, tumbando como moscas de otros mundos. Muy tarde, casi al amanecerse en el teléfono, y Alba, que no se había acostado, corrió a atenderlo. Aliviada, escuchó la voz de Miguel. Llegó el momento, mi amor. No me busques ni me esperes. Te amo, dijo. Miguel, quiero ir contigo, sollozó Alba. No hables a nadie de mí, Alba. No veas a los amigos. Rompe las agendas, los papeles, todo lo que pueda relacionarte conmigo. Te voy a querer siempre, recuérdalo. Mi amor, dijo Miguel, y cortó la comunicación. El toque de queda duró dos días. Para Alba fueron una eternidad. Las radios transmitían ininterrumpidamente himnos guerreros y la televisión mostraba solo paisajes del territorio nacional y dibujos animados. Varias veces al día aparecían en las pantallas los cuatro generales de la junta, sentados entre el escudo y la bandera, para promulgar sus bandos. Eran los nuevos héroes de la patria. A pesar de la orden de disparar contra cualquiera que se asomara fuera de su casa, el sanador Trova cruzó la calle para ir acelerando a un vecino. La algazara de la fiesta no llamó la atención a las patrullas que circulaban por la calle, porque ese era un barrio donde no esperaban encontrar oposición. Blanca anunció que tenía la peor jaqueca de su vida y se encerró en su habitación. En la noche, Alba oyó rondar por la cocina y supuso que el hambre había sido más fuerte que el dolor de cabeza. Ella pasó dos días dando vueltas por la casa en estado de desesperación, revisando los libros del túnel de Jaime y su propio escritorio, para destruir lo que consideró comprometedor. Era como cometer un sacrilegio, estaba segura que cuando su tío regresara iba a ponerse furioso y le quitaría su confianza. También destruyó las libretas donde estaban los números de teléfono de los amigos, sus más preciosas cartas de amor y hasta las fotografías de Miguel. Las empleadas de la casa, indiferentes y aburridas, se entretuvieron durante el toque de queda haciendo empanadas, menos la cocinera que lloraba sin parar y esperaba con ansias el momento de ir a ver a su marido con quien no había podido comunicarse. Cuando se levantó por algunas horas la prohibición de salir para dar a la población la oportunidad de comprar víveres, Blanca comprobó maravillada que los almacenes estaban agarrotados con los productos que durante tres años habían escaseado y que parecían haber surgido como por obra de magia en las vitrinas. Hubo grumas de pollos faenados y pudo comprar todo lo que quiso, a pesar de que costaban el triple porque se habían decretado libertad de precios. Notó que muchas personas observaban los pollos con curiosidad, como si no los hubieran visto nunca, pero que pocas compraban porque no los podían pagar. Tres días después el olor a carne putrefacta apestaba los almacenes de la ciudad. Los soldados patrullaban nerviosamente por las calles, vitoriados por mucha gente que había deseado el derrocamiento del gobierno. Algunos envalentonados por la violencia de esos días detenían a los hombres con pelo largo o con barba, signos inequívocos de su espíritu rebelde, y paraban en la calle a las mujeres que andaban con pantalones para cortárselos a tijeretazos, porque se sentían responsables de imponer el orden, la moral y la decencia. Las nuevas autoridades dijeron que no tenían nada que ver con esas acciones, nunca habían dado orden de cortar barbas o pantalones. Probablemente se tratara de comunistas disfrazados de soldados para desprestigiar a las fuerzas armadas y hacerlas odiosas a los ojos de la ciudadanía, que no estaban prohibidas las barbas ni los pantalones, pero por supuesto, preferían que los hombres anduvieran afeitados y con el pelo corto y las mujeres con falda. Se ocurrió la voz de que el presidente había muerto y nadie creyó la versión oficial de que se suicidó. Esperé a que se normalizara un poco la situación. Tres días después del pronunciamiento militar me dirigí en el autónomo del Congreso al Ministerio de Defensa, extrañado de que no me hubieran buscado para invitar a participar en el nuevo gobierno. Todo el mundo sabe que fui el principal enemigo de los marxistas, el primero que se opuso a la dictadura comunista y se atrevió a decir en público que solo los militares podían impedir que el país cayera en las caras de la izquierda. Además, yo fui quien hizo casi todos los contactos con el alto mando militar, quien sirvió de enlace con los gringos y puse mi nombre y mi dinero para la compra de armas. En fin, me jugué más que nadie. A mi edad el poder político no me interesaba para nada, pero soy de los pocos que podían asesorarlos porque llevo mucho tiempo ocupando posiciones y sé mejor que nadie lo que le conviene a este país. Sin asesores leales, honestos y capacitados, ¿qué pueden hacer unos pocos coroneles improvisados? Solo desatinos, o dejarse engañar por los vivos que se aprovechan de las circunstancias para hacerse ricos, como de hecho está sucediendo. En ese momento nadie sabía que las cosas iban a ocurrir como ocurrieron. Pensábamos que la intervención militar era un paso necesario para la vuelta a una democracia sana, por eso me parecía tan importante colaborar con las autoridades. Cuando llegué al Ministerio de Defensa me sorprendió ver el edificio convertido en un mulador. Las ordenanzas baldeaban los pisos con estropajos, vi algunas paredes aportilladas por las balas y por todos lados corrían los militares agazapados, como si de verdad estuvieran en medio de un campo de batalla o esperaran que le cayeran los enemigos del techo. Tuve que aguardar casi tres horas para que me atendiera un oficial. Al principio creí que en ese caos no me habían reconocido y por eso me trataban con tan poca deferencia, pero luego me di cuenta cómo eran las cosas. El oficial me recibió con las botas sobre el escritorio, masticando un emparado grasiento, mal afeitado, con la guerrera desabotonada. No me dio tiempo de preguntar por mi hijo Jaime ni para facilitarlo por la valiente acción de los soldados que habían salvado a la patria, sino que procedí a pedirme las llaves del automóvil con el argumento de que se había clausurado el Congreso y, por lo tanto, también se habían terminado las perebendas de los congresistas. Me sobresalté. Era evidente entonces que no tenían intención alguna de volver a abrir las puertas del Congreso como todos esperábamos. Me pidió, no, me ordenó, presentarme al día siguiente en la catedral, a las once de la mañana, para asistir al Tedeum, con quien la patria agradecería a Dios la victoria sobre el comunismo. ¿Es cierto que el presidente se suicidó? Pregunté. ¿Se fue? Contestó. ¿Se fue? ¿A dónde? Se fue en sangre, rió el otro. Salí a la calle desconcertado, apoyado en el brazo de mi chofer. No teníamos forma de regresar a la casa porque no circulaban taxis ni buses y yo no estoy ni edad para caminar. Afortunadamente, pasó un jeep de carabineros y me reconocieron. Es fácil extinguirme, como dice mi neta Alba, porque tengo una pinta inconfundible de viejo cuervo rabioso y siempre ando vestido de luto con mi bastón de plata. Subo a senador, dijo un teniente. Nos ayudaron a trepar al vehículo. Los carabineros se veían cansados y me pareció evidente que no habían dormido. Me confirmaron que hacía tres días que estaban patrullando la ciudad, manteniéndose despiertos con café negro y pastillas. ¿Han encontrado resistencia en las poblaciones o en los corones industriales? Pregunté. Muy poca. La gente está tranquila, dijo el teniente. Espero que la situación se normalice pronto, senador. No nos gusta esto. Es un trabajo sucio. No diga eso, hombre. Si ustedes no se adelantan, los comunistas habrían dado el golpe y a esas alturas usted y yo y otras 50.000 personas estaríamos muertos. Sabía que tenían un plan para implantar su dictadura, ¿no? Eso nos han dicho. Pero en la población donde yo vivo hay muchos detenidos. Mis vecinos me miran con recelo. Aquí a los muchachos les pasa lo mismo, pero hay que cumplir órdenes. La patria es lo primero, ¿verdad? Así es. Yo también siento lo que está pasando, teniente. Pero no había otra solución. El régimen estaba podrido. ¿Qué habría sido de este país si ustedes no empuñan sus armas? En el fondo, sin embargo, no estaba tan seguro. Tenía el presentimiento de que las cosas no estaban saliendo como las habíamos planeado y que la situación se nos estaba escapando de las manos. Pero en ese momento acallé mis inquietudes, razonando que tres días son muy pocos para ordenar un país y que probablemente el grosero oficial que me atendió en el Ministerio de Defensa representaba una minoría insignificante dentro de las Fuerzas Armadas. La mayoría era como ese teniente escrupuloso que me llevó a la casa. Supuse que al poco tiempo se restablecería el orden y cuando se liberara la tensión de los primeros días, me pondría en contacto con alguien mejor colocado en la jerarquía militar. Lamenté en haberme dirigido al general Hurtado. No lo había hecho por respeto y también lo reconozco por orgullo, porque lo correcto era que él me buscara y no yo a él. No me enteré de la muerte de mi hijo Jaime hasta dos semanas después, cuando se nos había pasado el euforia del triunfo al ver que todo el mundo andaba contando a los muertos y a los desaparecidos. Un domingo se presentó en la casa un soldado sigiloso y relató a Blanca en la cocina lo que había visto el Ministerio de Defensa y lo que sabía de los cuerpos dinamitados. El doctor del Valle salvó la vida de mi madre, dijo el soldado mirando al suelo, con el casco de guerra en la mano. Por eso vengo a decirles cómo lo mataron. Blanca me llamó para que oyera lo que decía el soldado, pero me negué a creerlo. Dije que el hombre se había confundido, que no era Jaime sino otra persona a la que había visto en la sala de las calderas, porque Jaime no tenía nada que hacer en el palacio presidencial el día de la pronunciamiento militar. Estaba seguro que mi hijo había escapado del extranjero por algún paso fronterizo o se había asilado en alguna embajada, en el supuesto de que lo estuvieran persiguiendo. Por otra parte, su nombre no aparecía en ninguna de las listas de la gente solicitada por las autoridades, así es que eduje que Jaime no tenía nada que temer. Había de pasar mucho tiempo, varios meses, en realidad, para que yo comprendiera que el soldado había dicho la verdad. En los desvarios de la soledad aguardaba a mi hijo, sentado en la poltrona de la biblioteca, con los ojos fijos en el lumbar de la puerta, llamándolo con el pensamiento, tal como llamaba Clara. Tanto lo llamé que finalmente llegué a verlo, pero se me apareció cubierto de sangre seca y andrajos, arrastrando serpentinas de alambres de púa sobre el parque encerado. Así supe que había muerto tal como nos había contado el soldado. Sólo entonces comencé a hablar de la tiranía. Mi nieta Alba, en cambio, vio perfilarse al dictador mucho antes que yo. Lo vio destacarse entre los generales y gentes de guerra. Lo reconoció al punto porque ella heredó la intuición de Clara. Es un hombre tosco y de apariencia sencilla, de pocas palabras, como un campesino. Parecía modesto y pocos pudieron adivinar que algún día lo verían envuelto en una capa de emperador, con los brazos en alto para callar a las multitudes acarreadas en camiones para vitorearlo. Sus augustos bigotes temblando de vanidad, inaugurando el monumento a las cuatro espadas, desde cuya cima una antorcha eterna iluminaría los destinos de la patria, pero que por un error de los técnicos extranjeros jamás se elevó llama alguna, sino solamente una espesa humareda de cocinería que quedó flotando en el cielo como una perenne tormenta de otros climas. Empecé a pensar que me había equivocado en el procedimiento y que tal vez no era esa la mejor solución para derrocar al marxismo. Me sentía cada vez más solo, porque ya nadie me necesitaba, no tenía mis hijos, y Clara con su manía de la humudez y de la distracción parecía un fantasma. Incluso Alba se alejaba cada día más, apenas la veía en la casa. Pasaba por mi lado como una ráfaga, con sus horrendas faldas largas de algodón arrugado y su increíble palo verde, como el de rosa, ocupado en quehaceres misteriosos que llevaba a cabo con la complicidad de su abuela. Estoy seguro que a mis espaldas ellas los trababan secretos. Minita andaba azorada, igual como Clara en los tiempos del tifus, cuando se echó al espalda el fardo del dolor ajeno. Alba tuvo muy poco tiempo para lamentar la muerte de su tío Jaime, porque las urgencias de los necesitados la absorbieron de inmediato, de modo que tuvo que almacenar su dolor para sufrirlo más tarde. No volvió a ver a Miguel hasta dos meses después del golpe militar, y llegó a pensar que también estaba muerto. No lo buscó, sin embargo, porque en ese sentido tenía instrucciones muy precisas de él, y además oyó que lo llamaban por las listas de los que debían presentarse entre las autoridades. Eso le dio esperanza. Mientras lo busquen está con vida, dedujo. Se atormentaba con la idea que podían agarrarlo vivo e invocaba a su abuela para pedirle que eso no ocurriera. Prefiero mil veces verlo muerto, abuela, suplicaba. Ella sabía lo que estaba pasando en el país, por eso andaba día y noche con el estómago oprimido, le temblaban las manos, y cuando se entraba la suerte de algún prisionero se cubrió las ronchas desde los pies hasta la cabeza como un apestado. Pero no podía hablar de eso con nadie, ni siquiera con su abuelo, porque la gente prefería no saberlo. Después de aquel martes terrible, el mundo cambió de forma brutal para Alba. Tuvo que acomodar sus sentidos para seguir viviendo. Debía acostumbrarse a la idea de que no volvería a ver a los que más había amado, a su tío Jaime, a Miguel y a muchos otros. Culpaba a su abuelo de lo que había pasado, pero luego al verlo encogido en su poltrona, llamando a Clara y a su hijo en un murmullo interminable, le volvía todo el amor por el viejo y corría a abrazarlo, a pasarle los dedos por la melena blanca, a consolarlo. Alba sentía que las cosas eran de vidrio, frágiles como suspiros, y que la metralla y las bombas de aquel martes inolvidable destrozaron una buena parte de lo conocido, y el resto quedó hecho trizas al picado de sangre. Con el transcurso de los días, las semanas y los meses, lo que al principio parecía haberse preservado de la destrucción, también comenzó a mostrar señales de deterioro. Notó que los amigos y parientes le eludían, que algunos cruzaban la calle para no saludarla, o volvía en la cara cuando se aproximaba. Pensó que se había corrido la voz de que ayudaba a los perseguidos. Y así era. Desde los primeros días, la mayor urgencia fue asilar a los que corrían peligro de muerte. Al principio, a Alba le parecía una ocupación casi divertida, que permitía mantener la mente en otras cosas y no pensar en Miguel. Pero pronto se dio cuenta de que no era un juego. Los bandos advirtieron a los ciudadanos que debían delatar a los marxistas y entregar a los fugitivos, o bien serían considerados traidores a la patria y juzgados como tales. Alba recuperó milagrosamente el automóvil de Jaime, que se salvó del bombardeo, y estuvo una semana estacionado en la misma plaza donde él lo dejó, hasta que Alba se enteró y lo fue a buscar. Le pintó dos grandes girasoles en las puertas, de un amarillo impactante, para que se distinguiera de otros coches y facilitara así la nueva tarea. Tuvo que memorizar la ubicación de todas las embajadas, los turnos de los carabineros que las vigilaban, la altura de sus muros, el ancho de sus puertas, el aviso de que había alguno a quien asilarle llegaba supresivamente, amenó a través de un desconocido que la abordaba en la calle, que suponía que era enviado por Miguel. Iba al lugar de la cita a plena luz del día, y cuando veía a alguien haciendo señas, advertido por las flores amarillas pintadas en su coche. Se detenía brevemente para que subiera toda prisa. Por el camino no hablaban, porque ella prefería no saber ni su nombre. A veces tenía que pasar todo el día con él, incluso esconderlo por una o dos noches, antes de encontrar el momento adecuado para introducirlo en una embajada asequible, saltando un muro a espaldas de los guardias. Ese sistema resultaba más expedito que los trámites con timoratos embajadores de las democracias extranjeras. Nunca más volvía a saber de ese lado, pero guardaba para siempre su agradecimiento tembloroso, y cuando todo terminaba, respiraba aliviada porque por esa vez se había salvado. En ocasiones tuvo que hacerlo con mujeres que no querían desprenderse de sus hijos, y a pesar de que Alba les prometía hacerles llegar la criatura por la puerta principal, puesto que ni el más tímido embajador se rehusaría a ello, las madres se negaban a dejarlos atrás, de modo que al final también a los niños había que tirarlos por encima de los muros o descolgarlos por las rejas. Al poco tiempo, todas las embajadas estaban irizadas de púas y ametralladoras, y fue imposible seguir tomándolas por asalto, pero otras necesidades la mantuvieron ocupada. Fue Amanda quien la puso en contacto con los curas. Las dos amigas se juntaban para hablar de sus hurros de Miguel, a quien ninguna había vuelto a ver, y para recordar a Jaime, con una nostalgia sin lágrimas, porque no había una prueba oficial de su muerte, y el deseo que ambas tenían de volver a verlo era más fuerte que el relato del soldado. Amanda había vuelto a fumar compulsivamente, le temblaban mucho las manos, y se le extraviaba la mirada. A veces tenía las pupilas dilatadas y se movía con torpeza, pero seguía trabajando en el hospital. Le contó que a menudo atendía a gente que traían desmayada de hambre. Las amigas de los presos, los desaparecidos y los muertos no tienen nada para comer. Los cesantes tampoco. Aprenderse un plato de mazamorro cada dos días. Los niños se duermen en la escuela y están desnutridos. Agregó que el vaso de leche y las galletas que antes recibían diariamente todos los escolares se habían suprimido, y que las madres callaban el hambre de sus hijos con agua de té. Los únicos que hacen algo para ayudar son los curas, explicó Amanda. La gente no quiere saber la verdad. La iglesia ha organizado comedores para dar un plato diario de comida seis veces a la semana a los menores de siete años. Pero no es suficiente, claro. Por cada niño que come una vez al día un plato de lentejas o de patatas, hay cinco que se quedan afuera mirando porque no alcanza para todos. Alba comprendió que habían retrocedido a la antigüedad, cuando su abuela Clara iba al barrio de la Misericordia a reemplazar la justicia con la caridad. Solo que ahora la caridad era mal vista. Comprobó que cuando recorría las casas con sus amistades para pedir un paquete de arroz o un tarro de leche en polvo, no se atrevían a negárselo la primera vez, pero luego la eludían. Al principio Blanca la ayudó. Alba no tuvo dificultad de obtenerla ya de la despensa de su madre, con el argumento de que no había necesidad de acaparar harina vulgar y por otros de pobre, que se podía comer centolla del mar báltico y chocolate suizo, con lo que pudo abastecer los comedores de los curas por un tiempo que de todos modos le pareció muy breve. Un día llevó a su madre a uno de los comedores. Al ver el largo mostrador de madera sin pulir donde una doble fila de niños con ojos suplicantes esperaba que les dieran su ración, Blanca se puso a llorar y cayó en la cama por dos días con jaqueca. Habría seguido lamentándose si su hija no la obligaba a vestirse o olvidarse de sí misma y conseguir ayuda, aunque fuera robando al abuelo del presupuesto familiar. El senador Troa no quiso ir a hablar del asunto, tal como hacía la gente de su clase, y negó el hambre con la misma tenacidad con que negaba a los presos y a los torturados. De modo que Alba no pudo contar con él, y más tarde, cuando tampoco pudo contar con su madre, debió recurrir a métodos más drásticos. Lo más lejos que llegaba en el abuelo era el club. No andaba por el centro ni mucho menos acercaba la periferia y la ciudad a las poblaciones marginales. No le costó nada creer que las miserias que relataba su nieto eran patrañas de los marxistas. ¿Juras comunistas? exclamó. Era lo último que me faltaba oír. Pero cuando comenzaron a llegar a todas horas los niños y las mujeres a pedir a las puertas de las casas, no dio orden de cerrar las rejas y las persianas para no verlos, como hicieron los demás, sino que aumentó la mensualidad a blanca y dijo que tuvieran siempre algo de comida caliente para darles. Esta es una situación temporal, aseguró. Apenas los militares ordenan el caos en que el marxismo dejó al país y este problema será resuelto. Los periódicos dijeron que los mendigos en las calles que no se veían desde hacía tantos años eran enviados por el comunismo internacional para desprestigiar a la junta militar y sabotear el orden del progreso. Pusieron panderetas para tapar las poblaciones marginales, ocultándolas a los ojos del turismo y de los que no querían ver. En una noche surgieron por encantamiento jardines recortados y macizos de flores en las avenidas, plantados por los cesantes para crear la fantasía de una pacífica primavera. Pintaron de blanco borrando los murales que hay palomas panfletarias y retiraron para siempre de la vista los carteles políticos. Cualquier intento de escribir mensajes políticos en la vía pública era penado con una ráfaga de metralladora en el sitio. Las calles limpias, ordenadas y silenciosas se abrieron al comercio. Al poco tiempo desaparecieron los niños mendigos y Alba notó que tampoco había perros vagabundos ni tarros de basura. El mercado negro terminó en el mismo instante en que bombardearon el paraje presidencial, porque los especuladores fueron amenazados con ley marcial y fusilamiento. En las tiendas comenzaron a venderse cosas que no se conocían ni de nombre, y otras que antes solo conseguían los ricos mediante el contrabando. Nunca había estado más hermosa la ciudad, nunca la alta burguesía había sido más feliz. Podía comprar whisky a estajo y automóviles a crédito. En la euforia patriótica de los primeros días, las mujeres regalaban sus joyas en los cuarteles para la reconstrucción nacional, hasta sus alianzas matrimoniales, que eran reemplazadas por anillos de cobre con el emblema de la patria. Blanca tuvo que esconder el calcetín de lana con las joyas que Clara le había alegado, para que el senador Tureba no las entregara a las autoridades. Vieron nacer una nueva y soberbia clase social. Señoras muy principales, vestidas con ropas de otros lugares, exóticas y brillantes como luciérnagas de noche, se pavoneaban en los centros de diversión del brazo de los nuevos y soberbios economistas. Surgió una casta de militares que ocupó rápidamente los puestos clave. Las familias que antes habían considerado una desgracia tener a un militar entre sus miembros, se peleaban las influencias para meter a los hijos en las academias de guerra, y ofrecían sus hijas a los soldados. El país se llenó de uniformados, de máquinas bélicas, de banderas, himnos y desfiles, porque los militares conocían la necesidad del pueblo de tener sus propios símbolos y ritos. El senador Tureba, que por principio detestaba esas cosas, comprendió lo que habían querido decir los amigos del club, cuando aseguraban que el marxismo no tenía ni la menor oportunidad en América Latina, porque no contemplaba el lado mágico de las cosas. Pan, circo y algo que venerar, es todo lo que necesitan, concluyó el senador, lamentando en su fuero interno que faltara el pan. Se orquestó una campaña destinada a borrar de la faz de la tierra el buen nombre del expresidente, con la esperanza de que el pueblo dejara llorarlo. Abrieron su casa e invitaron al público a visitar lo que llamaron el palacio del dictador. Se podía mirar dentro de sus armarios y asombrarse del número y la calidad de sus chaquetas de gamuza, registrar sus cajones, hurgar en su despensa para ver el ron cubano y el saco de azúcar que guardaba. Circularon fotografías brudamente trucadas que lo mostraban vestido de vaco, con una guirnala de uvas en la cabeza, retozando con matronas opulentas y con atletas de su mismo sexo, en una orgía perpetua que nadie ni el mismo senador Tureba creyó que fueran auténticas. Esto es demasiado, se les está pasando de la mano, masculló cuando se enteró. De una plumada los militares cambiaron la historia, borrando los episodios, las ideologías y los personajes que el régimen desaprobaba. Acomodaron los mapas porque no había ninguna razón para poner el norte arriba, tan lejos de la benemérita patria si se podía poner abajo, donde quedaba más favorecida. Y de paso, pintaron con azul leprusia vastas orillas de aguas territoriales hasta los límites de Asia y de África, y se apoderaron de los libros de geografía y tierras lejanas, corriendo las fronteras con toda impunidad. Hasta que los países hermanos perdieron la paciencia, pusieron un grito a las Naciones Unidas y amenazaron con echarles encima los tanques de guerra y los aviones de caza. La censura que al principio solo abarcó los medios de comunicación pronto se extendió a los textos escolares, las letras de las canciones, los argumentos de las películas y las conversaciones privadas. Había palabras prohibidas por bando militar, como la palabra compañero, y otras que no se decían por precaución, a pesar de que ningún bando las había eliminado del diccionario, como libertad, justicia y sindicato. Alba se preguntaba de dónde habían salido tantos fascistas de la noche a la mañana, porque en la larga trayectoria democrática de su país nunca se habían notado, excepto algunos exaltados durante la guerra, que por monería se ponían las camisas negras y desfilaban con el brazo en alto en medio de carcajadas, y la silbatía en los transeúntes, sin que tuvieran ningún papel importante en la vía nacional. Tampoco se explicaba la actitud de las fuerzas armadas, que provenían en su mayoría de la clase media y la clase obrera, y que históricamente habían estado más cerca de la izquierda que de la extrema derecha. No comprendió el estado de guerra interna ni se dio cuenta de que la guerra es la obra de arte de los militares, la culminación de sus entrenamientos, el roche dorado de su profesión. No están hechos para brillar en la paz. El golpe les dio la oportunidad de poner en práctica lo que habían aprendido en los cuarteles, la obediencia ciega, el manejo de las armas, y otras artes que los soldados pueden dominar cuando acallan los escrúpulos del corazón. Alba abandonó sus estudios, porque la facultad de filosofía, como muchas otras que abren las puertas del pensamiento, fue clausurada. Tampoco siguió con la música, porque el violonchero le pareció una frivolidad en esas circunstancias. Muchos profesores fueron despedidos, arrestados o desaparecieron de acuerdo a una lista negra que manejaba la policía política. A Sebastián Gómez lo mataron en el primer allanamiento, delatado por sus propios alumnos. La universidad se llenó de espías.